muy buenos días mi nombre es marta y hoy les voy a participar de un un vídeo muy bonito que es participándoles en la colección de que está haciendo mi hijo de cactus aquí le voy a mostrar uno de ellos que ya tiene hijito mire lo que tiene y yo no sé si las áviles se encontrará entre los entre los cactus pero les muestro esa belleza está llena de hijos tiene una cantidad pero es que ya no le saco porque no tengo a dónde más sembrarlos entonces y aquí hay otros más y ella más al fondo hay más están genecíticos, genecíticos de hijos suscríbase participen vean los vídeos por favor sus opiniones son fundamentales suscríbase aquí él sembró en esta esta materia es nueva nueva digamos tiene como dos meses y sembró estos mire estos acá hay otro chiquiriquitiquitico lo más lindo no les sé los nombres si les saben los nombres de ustedes por favor háganmelo saber acá hay otro acá hay otro acá hay otro esto me lo regaló una amiga en el espinal del espinal acá hay otro 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 chiquiriquitiquitico a ver si lo alcanzan a ver lo está tapando la piedra acá hay otro y vamos a la materita de arriba que es esta para mostrarles este mire este tan hermoso este otro este otro acá hay otro que se le dio cochinilla y él lo sacó y le hizo tratamiento con ajo acá hay otro este es el que se llama asiento de suegra creo que es ese no se me olvida y acá hay otro que ese ya floreció y eso tiene una flor más linda acá hay otro acá hay otro acá hay otro es que no lo puedo porque estoy como en balanza y no puedo mostrárselos como bien acá hay otro esa es las orejas de Mickey acá hay otro y allá al fondo hay otro voy a dar la vuelta y se los muestro voy a dar la vuelta y este este era pequeñito y mire como está grande ya tiene estas dos que han salido nuevas y acá arriba le están saliendo más mire y es súper grandísimo acá abajo hay otro otros dos mire acá hay dos que están iguales como iguales y acá tengo otro que está hermosísimo tengo otro abajo en la escalera y está es del mismo de este pero la contextura es diferente uy este tengo que mirar porque tiene como como si una costrica y que es como un hongo tengo que limpiarle y acá me hice por este lado le di la vuelta y aquí encontré otro cactus que mire eso como está lleno de ejitos de bonito esas tonalidades que tienen tan hermosas acá se aprecia el pequeñito este pequeñito mire que tiene hartos hijitos mire este lo he visto en otro lado en otros canales y tienen una flor espectacular este pequeñito mire lo tiene un hijito lo más hermoso y esos de la bella también estos este es hijo del que le acabé de mostrar aquí hay unos chiquiriticos no sé si alcanzarán a apreciar bueno hay porque es que están bien pequeñitos pero hay bastanticos allí tengo otro acá tenemos otro hijito de esa misma acá tenemos otro que también están lleno de hijos pero me parece tan hermoso y acá el piecito por acá hay otro mire aquí les estoy mostrando yo sé yo sé que es una sábila pero no sé si será de la familia de los cactus pero aquí se lo muestro esta es pequeñita de las enanas ya hemos sacado bastantes hijitos de estas acá tengo otro pequeñito mire esta hermosura ahí esta tarde los invito a las cinco y media voy a hacer mi primer directo no sé cómo me saldrá porque es el primero y yo no sé qué voy a hacer qué voy a decir pero voy a hacer mi primer directo entonces los espero y quedan muy cordialmente invitados mire esta otra esta otra no la encontramos chiquitica 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 porque es que esto sea muchísimo y donde no la encontramos era que las cortan y las botan y nosotros lo recogimos y la la sembramos mire está ya muy grande muy grande aquí hay otro cactus de navidad mirelo este solamente ha florecido una vez y este que tengo aquí a mi derecha ha florecido dos veces y ahí va a florecer otra vez mire la la el botoncito que va a florecer y adentro en la escalera tengo unos que tienen como siete años pero es que eran unas pititullas y ya ahorita están grandes quién sabe si si de pronto florezcan ahí donde los tengo porque los tengo adentro y no sé si adentro esos florecerán acá tengo otro ya está grandecito y al piecito por allá el otro esos si se han sacado bastantes bastantes y tienen bastantes hijos hijos todavía qué lástima que que no pudiera compartir con los que les gustan los cactus o las ávilas porque tengo bastantes que tienen hijitos y para para darles a psiquiales entonces voy a terminar acá mostrándoles las nuevas flores que tengo que me parecen espectaculares mire una dos y tres y acá hay otra para florecer que creo que la vi por acá no todavía están muy ay sí 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 aquí mire las tan hermosas mire va a florecer esta también y esta otra también mire lo que voy a tener son flores flores espectaculares y quería mostrarles acá pero tengo que subirme acá un poquito para mostrarles esta belleza miren esto muy tan lindo esta cebolla está bien colgada por allá arriba si no la podemos y esta cebolla que se me creció ahí ya va al fondo tengo una pero es grandísima no se alcanza a ver pero es súper súper grande no la quería dejar prender porque ya es muy grande muy grande pero ahí en ese rincón pues queda muy bien entonces quería mostrarles esas flores tan hermosas y pues ya de las ávilas terminamos entonces aquí creo que tenía otra no no esta no es una ávila es un calanchoe entonces espero que se suscriban gracias por sus comentarios nos vemos entonces en un próximo video muy bien todos nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga la vigente los acompañe y cualquier cosa háganmelo saber si les gusta los le gustó el video muchísimas gracias por su atención que yo lo tendría la vigente los acompañe chau